Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda a su amigo Enrique Miranda de Gran Sur, Viene Raíces. El día de hoy nos encontramos en Arboledas de Santa Matilde. Les traemos a la venta esta increíble casa, amigos, en $1.350.000 pesos, con una superficie de terreno de 90 metros cuadrados y una construcción de 120 metros. Esta casa está padrísima, amigos. ¿Quieres conocer más de esta casa? Acompáñanos a conocerla. Adelante, amigos, bienvenidos. Pues miren, esta es la casa, la verdad está padrísima. Vean la estancia, amigos. Tenemos amplio espacio en el área de estancia, para sala, comedor. Tenemos también el espacio de la cocina bastante amplio, amigos. Así es como están viendo los acabados, es como se les va a entregar. Esta casa es de $1.350.000 pesos. Mira el área del patio de cerro. Si ustedes desean el equipamiento adicional, por un costo extra de $150.000 pesos, ya te podemos entregar la casa con la cocina equipada. Te podemos entregar también la casa con el muro cabecero en toda la parte de la estancia. Y también te entregaríamos canceles en baños, closet, vestidor, tanque estacionario. Si quieres ese equipamiento, tiene un costo adicional. Si no, la casa por $1.350.000 pesos se te va a entregar así como la estás viendo. Contamos con un medio baño de visitas en el área de la entrada. Y también tenemos este estudio o recámara que la verdad está genial porque para las visitas, ¿no? Luego a veces ocupamos una recámara en la parte de la planta baja y este espacio es ideal, amigos. Ahora vamos a conocer la parte de arriba. Pues bueno, amigos, ya estamos en el siguiente nivel. Vamos a conocer las recámaras secundarias. Las recámaras, la verdad, están de muy buen tamaño. Tenemos amplio espacio para nuestro closet. Y tenemos un baño completo que le va a dar servicio a las recámaras secundarias. Vean los acabados que tenemos en el baño. Así es como se les va a entregar, amigos. También las puertas están muy padres. El tono está muy bonito. Tenemos molduras también. Esta es la otra recámara secundaria. Que también tiene su espacio para closet. Vamos a ver la recámara principal. La recámara principal igual, la verdad, está de muy buen tamaño. Nos cae muy bien una cama king size con sus burós. Tenemos igual este espacio que está en nuestro vestidor. Y su baño completo. Como ven, amigos, ¿les gusta esta casa? La verdad es que está genial. Tenemos cuatro recámaras. Dos baños completos y medio. Tenemos amplio espacio para el estacionamiento. Y lo mejor de todo es el precio, amigos. Un millón trescientos cincuenta mil pesos. 90 metros de terreno. 120 de construcción. Si quieres pedir más información o agendar una cita, lo vas a poder hacer a través de los números de contacto que tenemos en nuestro perfil. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Soy tu amigo Enrique Miranda de Gran Sur Bienes Raíces. Nos vemos la próxima. Llámanos.